Este 23 de junio cumplimos 30 años de ser el Canal Cultural de México. Nace el Canal 22. Hoy somos la noticia. De ser difusor e impulsor de las bellas artes en todo su esplendor. Y a través de nuestros contenidos, mostrar el colorido de formas de vivir, pensar, expresar, actuar y crear. Es una categorización constante del pensamiento. Y para celebrar, hemos preparado una programación muy especial. Estamos con Gabriel García Márquez. El premio Nobel de Literatura. 30 aniversario de Canal 22. Consulta nuestra programación.